Mente y cultura. Cultura y mente. Son dos términos inseparables en el desarrollo humano. Por lo tanto, sanar y educar las nuevas sociedades es deber de todos. Los nuevos significados de los valores y símbolos están cambiando nuestro lenguaje social, por lo que conservar, transmitir, conectar y compartir es fundamental para la cultura. Nuestro programa, la Unión Cultural de los Pueblos, tiene como misión proteger los legados intergeneracionales como patrimonio inmaterial de la humanidad. A través de la Escuela de Saberes Ancestrales, intercambiamos conocimientos con culturas similares alrededor del mundo, dando un buen uso y manejo de la tecnología. Es por eso la importancia de conservar el significado cultural para la sociedad. ¿Cómo daremos esperanza al futuro? Trabajando aquí y ahora con nuestros niños, realizando la mediación cultural desde temprana edad y creando una pertenencia de sujeto-objeto, transmitiendo el significado de los símbolos, actos y saberes aprendidos generacionalmente. De esta forma, garantizamos el sano desarrollo de una sociedad construida para nuestros niños. Educa a un niño y cambiarás una sociedad. Gracias. 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 Gracias.